Ya queda menos para que acabe la campaña de mecenazgo de Tetuán, el documental de IH Fresneda. Si todavía no se ha portado ese granito de arena, ya está cerrando, porque con muchos granitos de arena se forma una playa, y somos una playa. Bueno, quiero recordaros que estamos en la etapa final de la campaña Verkami para la película de IH Fresneda, Tetuán, os animo a participar, todos, ya, venga, va, 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 ya. Hemos vuelto porque nos falta nada, un poquito para terminar de financiar la nueva película de IH Fresneda, pero que de verdad no necesitamos mucho, solo un último esfuerzo. Verkami Plataforman había tu campaña, Tetuán filmaren Satena, Asken Aita Danda. Tetuán filmaren, Verkami Campanaren, Asken Chambungaude, anima todo al do sur y yo en la película de IH Fresneda. Quedan pocos días para que termine la campaña de Verkami de la película Tetuán. Si no lo has hecho, te invito a serte mezenaz. A verre, Tetuán ne película, IH Fresneda arenasken ne película izango dana, egitea, lortzen dugun guztien artien, eta azken egunak, beraz animatu, unek merezzi izango dueta. Lortzen dugun guztiña, en la Katarika entaiz mezeras, entzaites mezidez. Jamain, ze tenant a goenteta. Lortzen dugun guztiña, lortzen guztiña, lortzen guztiña, lortzen guztiña.